Hola amigos de Tu Casa TV, ¿cómo están? Nuevamente los saluda su amigo José Luis Lavín en esta sección Diseñando Tu Casa. El día de hoy para hacer un proyecto que nos va a ayudar muchísimo porque siempre buscamos algún rinconcito dentro del closet donde guardar más cosas. Y en este caso, pues el día de hoy vamos a ver cómo guardar las corbatas. Les invito a que empecemos con este proyecto. Bueno, pues para el día de hoy vamos a usar muy poquitas cosas. Vamos a usar una caja de madera, que es una caja de vinos que me sobró por ahí de alguna comida. Vamos a usar pegamento blanco diluido con agua, una brochita, unas tijeras y un papel periódico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar secciones de nuestro periódico. Pues pueden ustedes incluso revisar por ahí si hay alguna foto interesante que les guste. Ya que sabemos cómo lo queremos, entonces lo que sigue es con nuestra tapa vamos a empezar a aplicar un poco de la solución. Van a poner encima la solución. Y una vez que tengan ya su collage listo, vamos a dejar secar, de preferencia al sol. Bueno amigos, pues tenemos nuestro proyecto terminado. Otra idea puede ser como este que tengo acá atrás, donde simplemente pintamos la caja de negro. Tenemos una caja con un acrílico y le puse unas armillitas para colgar las llaves, los relojes o los accesorios de todos los días. Así podemos tener muy ordenado nuestro closet y muy protegida nuestra ropa libre del polvo. ¿Qué les parece? Bueno, pues si quieren tener más ideas como estas, no duden en visitarme en www.centrodeartesdecorativas.edu.mx o en las redes sociales arroba kddf. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!